Hola a todos, bienvenidos, yo soy Yada, bueno vamos a ver, estamos con la tecnología, a ver si podemos... Hall de once, vamos a dar, pasamos por la casa beauties, beauties, vamos a primero decir todas las casas y después de a poquito vamos a ir haciendo todos los swatch de todas las casas. Así vamos viendo qué tal. Bueno, de beauties, me gustó mucho un labial, lo que es esto, de Huda Moshi, viene así, totalmente cerrado. Lo abrimos, paquetería. Ahora, para hacer un regalo, esto es, por lo menos me encanta. Viene con espejito para llevar en la cartera. Es así, es bastante grandecito. Miren lo que es. Había en distintos colores. Bueno, y ahora... Creo que se corre, vamos a intentar abrir esto, porque ellos lo hacen tan perfecto que no hay que hacer fuerza. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Porque viene con el espejito. Eso será de acá. Bueno, ay, qué pelotis, era así. Era así lo tocas y salta todo. Bueno, acá está el espejo. Y acá adentro viene en sí, en esta parte, el labial. Uno elige el color del labial que quiere. Este es neutro para verano e invierno. Y después viene el espejito. Y después viene el espejito. Se vuelve a poner el labial acá, así. No, primero. Se cierra el espejo. Y el labial, este, viene a ser como el cierre. La verdad, una belleza, dos sesenta. A veces sacás un labial así. Terraza, terraza, morís de... No. Ya en la caja lo ponen, entonces uno va y se tienta. Ya está. Bueno, después, un juda labial, pero común, eran estos chiquititos que son las copitas. Miren lo que son. Son copitas. Bueno, estos, voy a mirar bien el precio de las copitas con espejo, totó. Yo quiero ver bien el de las copitas. Cada uno sale ciento treinta pesos. Los dos, dos sesenta. Pero cada uno ciento treinta. Miren lo que es esta copita. Y esta. Ahora, ¿cómo se abrirá? La verdad, no tengo ni idea. Así. Es un labial líquido. No estamos atrás con... Después ya vamos a estar probándolos y viendo la duración. Es un color oscuro. Esto es en Beauties. Beauties, ya les digo bien. Queda en Sarmiento. A ver si acá dice... Al dos mil seiscientos, pero... A ver, es un lugar para nosotros reconocido. Tengo la tarjetita. Después cualquier cosa se lo dejo en la cajita de informaciones. Y esta... Y esta... Que es la otra copita. Miren lo que es. Udamoshi se llaman estos. Ahí está. Son un chiche, la verdad. Bueno, y ahí sí me había gustado. Ahora la compra mínima. Antes era tres mil, ahora bajó a mil pesos. Entonces tuve que redondear porque ahí está. Ya tengo la de Beauties. Beauties queda en... Consultar por WhatsApp al once seiscientos dos cuarenta y ocho dos dos dos. Es Beauties. Sarmiento veinticinco sesenta. Envíos al interior, carteras, maquillaje, billutería, relojes y mucho más. Ventas por mayor, importador directo. Y acá tiene un teléfono que dice once cuarenta y nueve cincuenta y dos dieciséis noventa y cinco. Pero atrás me pusieron el verdadero teléfono Fanny. Es la persona que hay que consultar vía WhatsApp. Que es once sesenta veinticuatro ochenta y dos veintidós. Beauties cambió totalmente. Porque antes de mano izquierda uno entra y se encontraba con las paletas. Ahora están de mano derecha. Cambió muchísimo. Muy buena atención también. Lo bueno que uno tiene es que si lleva algún paquete lo guardan en un locker. Que no es lo mismo que estar ahí con el numerito. Y bueno, entré por esta paleta. No tenía tampoco tan... Tenía paletas muy grandes, eso sí. Esta me gustó por los colores. Vamos a ver después, futuros videos, la pigmentación. Esta de Beauties me salió ochocientos diez pesos. Por eso tuve que redondear con eso. Bueno, esta es... Viene toda... Así, con relieve. Es muy bonita. Y yo estaba enamorada de los colores. Esta es Beauty Facet. Cuarenta colores. Ball I'm Love. La verdad no la conocía. Beauty Facet. Vamos a ver... Cómo se comporta en la pigmentación. No está bien para espejo, pero bueno, a mí no me interesa. Pero los colores muy parecidas, así tipo, a la carnaval. Miren lo que son estos colores, por favor. Vamos a probar algunos como para... Me encantaron porque son colores oscuros. Entonces, bueno, ya viendo colores oscuros, yo sé que pigmenta a veces, ¿no? No siempre... Vamos a tomar uno mate, uno satinado, otro satinado. Y son colores que a mí me gustan, ¿no? Qué color, por Dios. Y este es en verde, bueno. En mis deditos. Después la voy a swatchear toda. No estoy... No tengo primer. Miren lo que es. Al azar. Yo cuando la vi dije, no. Esta paleta pigmenta. Es una paleta preciosa. Vamos más así al azar. Este rojo. Ah, guau. Son bastante cremositas. Vamos a ver un violeta. Mate. Ahí. Y no quiero usar este dedo porque este no se luce. Pero bueno. Vamos a ir a este... A ver el amarillo. A ver cómo... Ah, bastante bien el amarillo. Ya después la voy a swatchear bien. Esta es mate, ¿eh? Miren qué bien que pigmenta. Vamos a poner acá. Este es el amarillo. También pigmenta bien. Y me quedó un violeta que lo vamos a poner por acá. Ahí. Guau. Guau, guau, guau. Es hermosa paleta. Parece que la pegué con esta paleta, ¿eh? Me gustó mucho ya. Era una paleta que... No la vi en otros lugares. Entonces, listo. Ya está. Miren lo que es. Ya voy a hacer el swatch de esto. Y también de la duración de los labiales. ¿Eh? Porque vamos a ver si duran de los tres. Bueno. Si les gustó hasta acá el video. Compartan. Suscríbanse. Y seguimos. Déjenme en comentarios. Así yo también me siento acompañada. Y seguimos con más... Hall de Once. Besitos.